Que vengas escondido Me prometiste tu corazón, Paraguay cuando te llevaré En mi ranchito junto a tu amor, siempre felices hemos de ser Será un nido de amor, de amor, ternura y fe, canciones de mi tierra yo te cantaré La perfumada flor del humilde chañar, en las tibias mañanas invita a soñar Y los rayos del sol, filtrando en el mistol, muy tiernas esperanzas darán a mi amor En mi ranchito junto a tu amor, las ilusiones madurarán No habrá más pena, no habrá dolor, será tu sueño felicidad Y a la mañana oirán el trino del zorzal y la alegre Calandria te saludará La brisa nos traerá como una bendición Arrullo de paloma por el callejón Y el viento llevará, cantares del ayer, murmullo del río dulce que me vio nacer Arrullo del río dulce que me vio nacer Arrullo del río dulce que me vio nacer En mi ranchito que me vio nacer Y el viento llevará, cantares del ayer, murmullo del río dulce que me vio nacer Gracias por ver el video